Congestión, kilómetro 16 por un incidente vial. El choque es entre dos vehículos. Es un choque fatal. Tenemos que hablar de un muerto y dos heridos como consecuencia de este incidente. Traza principal de Panamericana, kilómetro 16 y mano a capital, mano a la ciudad de Buenos Aires. Un choque que involucra dos vehículos, reitero, una persona fallecida y dos heridos. Trabaja el SAME allí de Vicente López. El paso se encuentra limitado, cuatro carriles obstruidos, cuatro carriles obstruidos en la traza principal del acceso norte y ya varios kilómetros de demora. Circular con máxima atención, reiteramos, kilómetro 16, mano a capital, cuatro carriles obstruidos, choque de dos vehículos, un muerto, dos heridos y gran congestión para circular en el lugar. Máxima paciencia.